vecinos y peatones que transitan por el puente chiquito esquipulas hacen un llamado a las autoridades para que puedan intervenir ante personas que constantemente se acercan a tirar basura y animales muertos en dicho puente lo cual genera malos olores en el lugar así también dan a conocer que muchas personas se acercan a dicho puente para hacer sus necesidades por lo cual hacen un llamado a las autoridades que les compete puedan evaluar el área y al menos puedan colocar una malla metálica y evitar lo antes mencionado también indicaron que en el lugar se ha vuelto muy peligroso por la alta carga vehicular en el sector que en ocasiones ha generado accidente de tránsito somos esquipulas televisión información y entretenimiento